Yalba Sebastián, Rodríguez Aleano, Sofía, Merele Fernández, Luis María, Alonso, Sergio Adrián, Javier Opae, José Javier, López, Diego Matías. El 24 de marzo de 1972, fue comisionado en el curso ciclo básico, el plástico de fe. Merecen más aplausos estas tiroleras. 311, Sargento Máximo Esteche Rojas, en homenaje a un excombatiente de la comunidad. El terreno de la institución fue donado por el señor Ángel Alfonso. ...y mejores alumnas de los diferentes cursos y grados. En el año 1992, un total de 8.383 suboficiales, de los cuales 453 son femeninas y 7.930 masculinos. Un año y actualmente, gracias a la gestión municipal, cuenta con un lugar donde pueden llevar a vender sus productos. ...comité de productoras, las delitas también forman. Recibimos a los diferentes funcionarios, a las marinarias, los ciudadanos y ciudadanas. Es el parque automotor de la municipalidad de general José María Delgado. Todo lo que ven es de todos, es nuestro. ¡Gracias! La próxima semana es el día domingo, así que ya desde ahora estamos invitando a todas esas personas que están acá, también son fieles colaboradores y han trabajado arduamente para que este día tengamos un hermoso espectáculo campestre. ¡Gracias! 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 Mi fuela de guardaña, me siento muy bien, yo no quiero salir, me quiero divertir, Pisa la collective está toda la noche, está toda la noche, está toda la noche. Mi general helvado de 2012 entrega a Sandra Ávalos. Más bella de la ciudad de General José María del Galo, Sandra Ávalos, Miss General del Galo. ¡Aplausos! 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 Antonio, que hemos hecho a través de unas gestiones con la entidad y muchas otras cosas más que podemos ir mencionando. Y quisiera llegar al 100% en cuanto a camino de todo tiempo en mi distrito. Es un sueño que a lo mejor yo pienso que voy a lograr en estos cinco años de gestión, de administración. En vista de que la colonia se creó con 1.909 hectáreas, hoy tenemos cerca de 50.000 hectáreas. A raíz de otra vez de gestiones de nuestros fundadores consiguieron agrandar nuestro distrito. Eso ya fue en el año 1931 a través de un nuevo decreto. En 1931, ¿quién era nuestro presidente de la república? El doctor José Patricio Ullari. Firmaba, ampliaba nuestro querido distrito. Siempre pertenecíamos a Misiones. No tenemos que olvidar de eso. Pero, en el año 1988, nuestros pobladores, aduciendo verdad problemas de falta de camino para llegar a la delegación del coronel de San Juan Bautista Misiones, lograron para que este distrito pasase a depender de Itapúa. Entonces, en 1938, primeramente en mayo y en octubre, en dos decretos, logramos completamente pasar del departamento de Misiones a Itapúa. Es decir, a partir de 1938, dejamos de ser misioneros para ser itapuense hasta hoy en día. Realmente me siento orgullosa de representar a mi ciudad, representar a la belleza delgadense y contenta, contenta realmente. ¿Cuál es el desafío de ahora? Y nos ayudar a los niños carenciados, que bastante tenemos en la ciudad, ayudarlos a ellos. Y más en este frío, que necesitan de abrigo y muchas cosas también. ¿Quieres seguir concursando dentro de lo que es la farándula, el modelaje o...? Y no sé, hay que pensar. ¿Bien con el estudio? Excelente. Dale, felicitaciones. Gracias.